hola chicos buenos días buenas tardes buenas noches habla luis alfonso de huellas de inmigrantes un abrazo fraternal saludos chicos aquí en mis clases mis clases compartiendo ciertos logros y cómo vamos combinando en esta auto aprendizaje de cómo nos podríamos defender nosotros en el idioma por lo menos en esta oportunidad estoy aprendiendo el francés vía internet creo que tenemos bastante tiempo dentro de casa para digamos tener un aplicar conocimientos y digamos el tiempo tomarlo en algo útil chicos me imagino que estoy llegando a un café del cual soy el cliente habitual entonces llegó y le pido al mesonero por favor que me gustaría tomarme un café vamos a ver cómo me queda como tal es vos messieurs no con moi tú te subías de moi yo voudré un café s'il vous plaît merci se te finis hola salud este que les pareció chicos yo creo que está bien no olvides dejar de suscribirte a el video del minirante my chau am